¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. Como lo vieron en el comentario, los temerarios y los buquis, una colaboración. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, quería sacarme más que nada esta espinita, es algo que se me vino hoy, el pensamiento, una idea descabellada así como la mía, con mi cabeza, ¿no? Este, estaba escuchando la entrevista de Marco Antonio ahí con los buquis, cuando lo estaban entrevistando ayer, acerca pues de las presentaciones nuevas que van a tener aquí en Los Ángeles, en Las Vegas y otros estados por aquí, en Estados Unidos. Que ellos son una parte inspiracional o son, pues más que nada la inspiración de muchas agrupaciones, que en su momento salieron en los noventas. Y que aún en estos días, este, hay agrupaciones jóvenes que están, pues queriendo incursionar más que nada en este movimiento de la música romántica, ¿no? De la música grupera, como lo quieras llamar. Y, este, estaba checando ahí algunos detalles en cuestión de que, por ejemplo, le preguntan a Marco Antonio Solís que qué opinaba de grupo firme. Y, este, se refirió que es una agrupación, pues, exitosa, pero, pues, todavía no tiene la trayectoria como debe de ser, como lo tienen, pues, los buquis. Es una trayectoria más de, bueno, de la reunión para acá, son 25 años, pero todavía más atrás son casi 40, 40 y tantos años, ¿no? De, de, de trayectoria artística y que aún siguen vigentes. Entonces, ahí vi, ahí vi un poquito más o menos a lo que se refiere que todo el éxito de que tiene ahorita el grupo firme, pues, es ahorita solamente. O sea, no sabemos más adelante si vaya a continuar un legado también como lo es buquis, ¿no? Que, que, pues, aún sigue siendo, pues, el, como dicen, sigue siendo el rey, ¿no? Y, pues, comentó, pues, que es una agrupación exitosa y, pues, aunque su carrera es muy corta, hasta ahí llegó, pues, su, su respuesta y, pues, que les desea mucho éxito, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. Y, en cuestión de la música romántica, ¿no? Como lo comenté, hay muchas agrupaciones jóvenes que, que están, este, ahorita tratando, pues, de incursionar ahorita en la palada. Hay muchos grupos, como, por ejemplo, en las redes sociales, hay visto como Grupo Legados, que es una agrupación nueva. No sé si los conocen por ahí algunos. Este, hay otros, bueno, hay otras agrupaciones que, que están, pues, que les gusta este género, ¿no? De la música romántica, grupica, música grupera, ¿no? Y lo que comentaba Marco es cuestión de que ahorita las letras están un poquito salidas de contexto, ¿no? No son como las letras, pues, que se hacían antes, ¿no? Que eran muy llegadoras y, pues, realmente te enamoraban, ¿no? Ahora es muy directo al grano, están muy, las letras están muy, este, derechitas, ¿no? A lo que van, van. Y, pues, ya no es, ya no hay ese, ese romanticismo, ¿no? Con el cual, pues, enamorabas a tu novia, ¿no? Y, pues, existían ese, ese, ese pequeño detalle, ¿no? De, de, pues, de enamorarse, ¿no? Del, del amor, ¿no? Entonces, es lo que comentaba aquí Marco Antonio Solís, que, que, pues, las letras están perdiendo. Ya no hay ese, esos, esas letras, esos poemas, esas expresiones, ¿no? Ahorita son muy, esas expresiones, esas letras de hoy son muy, este, pues, ya fuera de contexto, ¿no? Como lo dicen. Bueno, ese es un punto, ¿no? Que me refiero a que podría ser, en mi mente, pues, mencionó algo de, Gustavo, mencionó algo de un baile que hicieron, este, que quisieron hacer junto a Temerarios en Monterrey. Monterrey, no me acuerdo qué ciudad mencionó. Que, lamentablemente, pues, no se llevó a cabo ese baile de los Temerarios y Bukis juntos. Era, sería el primer baile que iban a hacer, pues, estas dos grandes agrupaciones que aún, pues, este, tienen el, pues, son los número uno, pues, realmente de la onda grupera. Bueno, y, pues, no se hizo ese baile, eso lo comentó Marco Antonio Solís. Otro punto que he visto también, pues, que es Gustavo, Gustavo Ángeles, compadre de Marco Antonio Solís. Y, pues, ahí me quedé, me quedé con esa inquietud de qué pasaría ahorita en este momento que, como lo menciona Marco, que hay, pues, diferentes géneros que están realmente sacando otro tipo de música que ya está un poquito fuera de lo contexto de lo que lleva la música romántica. ¿Qué pasaría al conectar esas, esa mención que hizo Marco Antonio Solís del baile que no se llevó a cabo con Temerarios y, aparte, que es compadre de Gustavo? ¿Qué pasaría si hicieran una colaboración? O sea, se me vino a la mente esa idea descabellada, así como mi pelona, ¿no? Se me vino esa idea porque realmente sería algo que impulsaría, yo pienso, que el movimiento grupero, el movimiento romántico, impulsaría a todas las agrupaciones jóvenes que están tratando de hacer algo similar a este tipo de música. Yo pienso que sería un, pues, que le pegaran al clavo, ¿no? Una colaboración, ya sea en el estudio de grabación sacar un tema o, quién sabe, de repente podría ser un evento de bookies, temerarios. Y no digo que los temerarios que se reunieran, los temerarios, pues, los que realmente eran los originales, sino me refiero a Gustavo y Adolfo, que son los que ahorita más que nada están encabezando, pues, manejando los temerarios. Los que son básicamente, pues, los líderes, ¿no? De, de, la cara, pues, de los temerarios. Entonces, se me vino a la mente, digo, ¿qué pasaría si temerarios y bookies hicieran una colaboración o fueran invitados, fueran invitados a una presentación de los bookies? Como de repente Eusebio se presenta en las presentaciones de Marco Antonio Solís, en los eventos que tiene, que de repente Eusebio, el chivo ahí, se vienta a su palomazo. ¿Qué pasaría si ocurriera eso, no? Bueno, guarden este video porque a lo mejor puede ocurrir, es una idea descabellada que tengo en mente que quería, pues, más que nada compartir con ustedes y que me dieran su opinión. O sea, no necesariamente, pues, podría ser una grabación, aunque podría ser algo bonito. Ahorita que se están dando mucho las colaboraciones entre artistas, podría ser una colaboración entre temerarios y los bookies, una canción o un evento donde fueran invitados los temerarios a participar con bookies. O podría ser un evento de los dos grandes grupos de la historia, en bookies, temerarios, juntos. Y no lo digo porque ayudar a temerarios o porque temerarios, pues, ayudar a bookies, o sea, porque, pues, no los necesitan los dos. Entonces, me refiero a que haciendo este tipo de evento le daría un auge nuevo, un empuje a la música grupera, a la música romántica, a todos esos grupos nuevos que están tratando de sobresalir. Disculpe, se me traba la lengua mucho, pero, que tratan de sobresalir y pienso que algo así se iría al otro extremo y se vendría otra ola oleada como en los noventas. Se vendría otro, pues, ¿cómo lo diré? Pues, otra oleada grupera, ¿no? Otra oleada romántica. Pues, no sé, ¿qué pasaría? O sea, sería algo interesante, ¿no? Eso es lo que venía asimilando hace rato. Dije, voy a hacer un video para comentarles aquí a los camaradas. Y, pues, que me digan, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que se podría hacer algo así en el futuro? Más que nada para darle empuje a la música que, pues, que nos gusta, ¿no? Realmente nosotros los que crecimos con la música romántica de los yonics, o sea, temerarios, los bookies, bronco. O, incluso, podría hacer una colaboración con bronco. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, es una idea que se me vino a la mente hace rato que quería compartirla con todos ustedes. ¿Qué pasaría si los bookies y temerarios hicieran una colaboración, una canción? O, de repente, fueran invitados a una presentación de los bookies? O, si se hiciera un baile entre bookies y temerarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería una idea descabellante? Bueno, pues, ustedes díganme qué opinan. O sea, a mí se me hizo interesante esto. Por lo que mencionó ayer Marco Antonio Solís, de que iban a hacer una presentación por primera vez juntos. Los temerarios y bookies no se llevó a cabo. Creo que por razones de que estuvo lloviendo y se canceló el evento. Entonces, son cositas ahí que de repente puedes decir. Puede haber ahí algún, alguna clave, alguna señal de que se podría hacer algo. Entonces, guardan este video por si se hace. Más adelante, yo se los dije. Yo se los dije aquí. De Frenzel Azar, de Arreglos de Poca M. Bueno, gracias por mirar este video. Comenten ustedes qué opinan. ¿Qué pasaría? Así es que, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Suscríbanse. No dejen de suscribirse. Es una idea descabellante como mi capelona. Pero, creo que podría suceder. Bye.